Vamos a darle a la clase número 13, estamos últimamente con los números ahí, están llegando los números mágicos, llegó la 11, hoy la 13, espero que estéis muy 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 bien, sí, que tengamos energía, que nos encontremos maravillosamente bien todos y todas, qué bonitas, qué alegría, tiene tanta gente bonita, hola mañana, y bueno, hoy me apetece hacerle un guiño bonito, de nuevo a nuestro método pilates, de la forma más pura, más esencial, al suelo, ¿sí, eh? Lo que tenemos, y bueno, entrar un poquito en esos recuerdos de toda la gente que se ha formado conmigo y de entrar un poquito, ¿no? Como en ese orden que aprendimos un día y me apetece echarle un guiño a eso, ¿no? Hay veces que pasa a ver a dónde vamos, tenemos que recordar de dónde venimos, y a mí hoy me apetece hacer eso, así que espero que lo disfrutéis igual que yo también lo voy a disfrutar. Así que bueno, nos vamos a tumbar boca arriba, espero que tengáis una feliz sesión y que la disfrutéis y que sigamos yendo hacia adentro, bien, vamos a dejar que el cuerpo llegue al suelo, nos vamos tumbando boca arriba con la planta de los pies bien apoyada, dejamos los brazos a los lados del cuerpo y estiro los deditos hacia adelante. Deja el sacro también muy bien, muy bien apoyado. Siente la zona lumbar con un poquito de espacio y la parrilla costal completamente pegada al suelo. Sienta tus escápulas atrás y abajo, el cuello largo y tu cabeza completamente abandonada en el suelo. Afloja tu mandíbula. Asegúrate de que el ancho de tus pies es igual al ancho de tus rodillas. Y empezamos a respirar sintiendo el aire entrar y salir. Deja que el aire entre por la nariz y salga por la boca. Inhalamos. Y exhalo. En esa exhalación puede elegir entre soplar, colocando los morritos chiquititos como si soplaras una vela, o abrir un poquito la boca y sentir como echas el aire hacia afuera, como si echaras vaho a un cristal. Por mi forma del cuello y de la cabeza y de cosas, mi manera es más de vaho en el cristal que de apretar la boca. Pero mira a ver las dos opciones. Y aquella opción en la que al expulsar el aire el cuello se tense menos o no se tense nada, esa es tu manera. Así que vuelve a tomar aire. Y expúlsalo de una forma. Vuelve a inhalar. Y ahora de la otra manera. Y elige. Elige cuál es la mejor forma para ti. Ahora que la tienes, lleva tu mente al suelo pélvico. Si eres chica, visualiza tu ano, vagina y uretra. Desde atrás hacia adelante. Imagina una pequeña cremallera por ahí abajo. Y cuando sueltes el aire, vas a cerrar esa cremallera desde atrás hacia adelante. Sin mover la lumbar. Inhalamos. Y exhalas conectando ano, vagina y uretra. Y vas a sentir como si te despegaras de la braguita. En la inhalación, vuelve a llenarte de aire, costillas grandes, abdomen hacia arriba. En la exhalación, sigues sintiendo esa conexión interna. Como que recoges a todas tus vísceras. Recoges a tu cintura y te elevas. Sintiendo cada vez tu columna más y más larga. Si eres chico, piensas solo en tu ano y tu uretra. Y en la exhalación, vas a sentir como los testículos se retraen un poquito hacia atrás y se elevan hacia adentro. Como cuando entramos en el agüita de la playa. Y eso se encoge un poquito. Y en la inhalación, afloja también. Exhalando. Una vez más, recoge tu suelo pélvico. Activa tu transverso, que es ese músculo faja que nos envuelve todo el tronco, desde las costillas hasta la pelvis. Y en la siguiente inhalación, bascula tu pelvis hacia adelante. En la exhalación, recoge toda tu musculatura profunda y acerca la lumbar hacia el suelo de una manera amable. No te aprietes demasiado. Inhala. 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 Inhala hacia adelante. Y exhala hacia atrás. Súper suave. Inhala delante. Y exhala hacia atrás, dejando invadir a todo el cuerpo por esa sensación de recogimiento interno. Inhala delante. Y en la siguiente exhalación, nos vamos a quedar a medio camino. Del sacro está paralelo al suelo y la lumbar tiene espacio. Junta tus pies y tus rodillas. Y desde ahí deja caer la rodilla derecha hacia afuera, como si fuera la tapa de un libro. Ese pie se estira hacia abajo, tomando el aire. Gira sobre el talón y recoge de nuevo tu rodilla hasta que se conecta a su compañera. Y ahora abre la pierna izquierda hacia afuera. Estira hacia abajo por el canto externo del pie. Gira sobre el talón y vuelves a doblar rodilla un poquito más. Abre rodilla hacia afuera y exhalando estiro hacia abajo. Gira sobre el talón y dobla rodilla un poquito más. Abre pierna izquierda. Estira hacia adelante. Gira sobre el talón y recoges. Sigo ahora de nuevo con la pierna derecha. Deja que todo el rato tu pelvis, tu musculatura profunda, esté conectada para evitar exceso de movimiento en tu pelvis. Alarga tu cuello de nuevo en caso de que tu barbilla se esté levantando. Y cuando termines tu último ladito izquierdo, vuelves al centro. Junta rodillas y pies. Separa un poquito los brazos por fuera de la colchoneta. Y como si las dos piernas fueran solo una, déjalas caer hacia la derecha, sintiendo que el pie de arriba se monta sobre el de abajo. Vuelvo al centro. Mantén tus escápulas en el suelo. Y soltando el aire, dejas caer hacia la izquierda. Ve poquito a poco abriendo los laterales de tu cintura. Ve poquito a poco sintiendo el sostén de tus escápulas en el suelo. Y lleva tu mente a la parte interna de tus rodillas y manténlas bien juntas. Bien juntas. Es importante que sintamos cada parte de nuestro cuerpo y que nuestra mente pueda localizarlo sin mirarlo, sin verlo con los ojos. Solamente desde la información que nos da la piel y que nos dan todos esos receptores que tenemos dentro. Por eso a veces es mejor tener los ojos cerrados y permitir que la cabeza, que nuestra mente vaya enfocándose. Muy, muy importante saber dónde estoy en cada instante sin necesitar a los ojos. Una vez más. Hacia la izquierda. Vuelve al centro. Separa tus pies al ancho de la pelvis. Deja tus bracitos de nuevo dentro de la colchoneta y desde ahí bascula tu pelvis y vértebra a vértebra subes caderas, lumbares y dorsales. Mira a ver si para subir, de pronto el lumbar está tenso o algo parecido, ¿sí? Y no le des demasiada intensidad a la primera subida. Trabaja vértebra a vértebra hacia abajo. Ve poquito a poco. Tengo siete repeticiones. No hace falta ir al máximo nivel en la primera. Inhalas. Ajusta. Exhalando. Suelo pélvico transverso. Pies conectados al suelo y elevas vértebra a vértebra. Asegúrate de que tu cabeza no tiene presión. Inhalamos. Y exhalando hacia abajo. Conecta tus piernas con fuerza en el suelo y asegúrate que los cinco dedos del pie están en contacto con la colchoneta. Los cinco. Exhalando de nuevo hacia arriba. Dale espacio y tiempo a cada una de tus vértebras. Deja tu cuello largo por detrás. En la inhalación arriba mantienes. Y exhalando baja vértebra a vértebra desde tu garganta. Relajando el esternón. Si te notas con mucha tensión en esta zona, puedes darle un poquito de golpes, igual que hicimos ayer. Podemos golpear un poquito para despertar todo lo que hay ahí detrás. Así, vuelve arriba. Vértebra a vértebra. Abre los deditos del pie. Inhalas. Y exhalando hacia abajo. Vértebra a vértebra. Sintiendo a cada una de tus vísceras, de tu vértebra. Y deja, cuando llegas abajo, que se bascule la pelvis hacia adelante y termina tu columna. Dos últimas veces arriba. Exhalas. Manos abiertas, pies abiertos, brazos atrás. Inhalas. Y exhalando hacia abajo. Y observa si hay alguna zona del cuerpo que quiere contarte algo. Inhalas. Abajo. Exhalando. Vértebra a vértebra. Proyecta bien tus rodillas hacia adelante. Quédate ahí arriba. Abre tu pecho. Inhalas. Y exhalando. Bajas poquito a poquito. Y quédate ahí abajo. Vuelve a colocar tu sacro. Lleva tus brazos hacia arriba. Y coloca tus manos a que se miren entre ellas. Desde ahí, sube las escápulas inhalando. Y exhalando. Desliza las escápulas hacia atrás. Inhalo hacia arriba. Y exhalo hacia abajo. Continúas. Inhalo hacia arriba. Y exhalo hacia abajo. Un poquito más. Sintiendo esos hombros. Sintiendo. Al suelo. Sostenerte detrás. Quédate yendo hacia arriba. Y ahora gira las manos hacia las rodillas. Y lleva tus brazos hacia atrás. Y completamente hacia abajo. Mira cómo están tus hombros. Hacia atrás. Y hacia abajo. Eso es. Hacia atrás. Y hacia abajo. Afloja tu mandíbula. Una más. Atrás. Inhalas. Y exhalo. Abajo. Lleva de nuevo tus brazos al cielo. Deja que se vuelvan a mirar la palma de las manos. Abre bien los dedos. Estíralos. Y abro el cruz. Intentando alcanzar el máximo lateral. Y arriba. Deja que tus manos se toquen. Abres inhalando. Expande tu pecho. Exhalando hacia arriba. Échale un ojito mental a tu pelvis. A ver si por casualidad tu lumbar está apoyada en el suelo. Déjala con un poco de espacio. Deja el sacro que sea el punto de apoyo de tu pelvis. Inhalas. Exhalas. Arriba, 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 arriba. Dos veces más. Inhalo. Atrás. Abriendo grande. Exhalo. Arriba. Y última. Quédate con los brazos hacia los lados. Deja las cinco uñas en el suelo. Y desde ahí. Imagina que te agarran de los deditos corazones. Y te tiran de ellos hacia afuera. Cada uno hacia su lado. Y estira, estira, estira y relajas. Y de nuevo. Estiro, estiro, estiro y relajo. Cuidado con el lumbar. Y una más. Estiras, estiras, estiras. Y relajo. Bajo los brazos a los lados del cuerpo. Y desde ahí. Lleva a los hombros. Atrás un poquito. Y desde tus escápulas. Imagínate que se convierten en dos ruedecitas. Sube las escápulas hacia la nuca. Y ahora desliza tus manos hacia los pies. Inhala, deslizas hacia arriba. Y exhala hacia abajo. Un poquito más. Inhala hacia arriba. Y exhala hacia abajo. Última vez. Inhala hacia arriba. Y exhala hacia abajo. Quédate con el hombro a medio camino. Entre todo lo que subió y todo lo que puede bajar. Y gira tu cabeza hacia la derecha. Vuelve al centro. Y gira tu cabeza hacia la izquierda. Y vuelve al centro. A la derecha. Activa atrás. Y vuelves. Y hacia la izquierda. Deja que tu cabeza gire. No que se caiga hacia el lado. Deja que donde está tu nuca. Llegue tu oreja. Vuelva tu nuca. Y ahora la otra oreja. Manteniendo todo el tiempo. La barbilla. A la misma distancia del cuerpo. Una vez más. Quédate en el centro. Lleva la nariz ahora ligeramente hacia atrás. Muy chiquitito, ¿eh? Y ahora la barbilla hacia la garganta. Sin papada. Inhalo atrás. Exhalo abajo. Sin papada. Una más. Inhalas. Y abajo. Quédate aquí. Lleva tu rodilla derecha a 90 grados. Y tu rodilla izquierda a 90 grados. Agarra los mulos por detrás. Y de un pequeñito impulso. Te pones sentadita. Abre los deditos de los pies. Y quédate en el borde de delante de la colchoneta. Deja tus manos estiradas por delante. Alarga tu coronilla hacia arriba. Y desde ahí tomas aire. Y al soltar el aire, redondéate hacia adelante. Buscando cabeza que se coloque paralela a la pared. Deja tus rodillas paralelas también. Y alárgate ahí delante. Inhalas. Y exhalando, tira de tu pubis hacia atrás. Manteniendo esa curva superior en la espalda. Y ve dejando que el sacro se vaya colocando en la colchoneta. Cuando las manos estén más o menos por encima de las rodillas. Inhalas. Y exhalando, manteniendo tu curva redondita. Vuelves delante. Intentando sentir a tu cintura súper estirada por dentro. Inhalas aquí. Y exhalando. Enrolla tu pelvis hacia atrás. Recoge todo ese suelo pélvico maravilloso que tienes. Y siente como tu cintura al conectarse te estira hacia arriba. Alarga el cuello. Intenta mantener la cabeza alineada con tu columna. Inhalas aquí. Y exhalando hacia adelante. Deja tus dedos gordos apoyados en el suelo. Y si eso te acalambra el gemelón. Puedes levantar la planta de los pies y quedarte solo con el talón. Exhalando. Enrolla hacia atrás. Ve buscándote un poco más profunda por dentro. Inhalas. Tus brazos quieren ir delante. Exhalando. Enrollo hacia adelante. Es como si tu estómago saltara por encima del pecho. Inhalas. Exhalando. Separa tus escápulas. Y mantén el cuello largo. Inhalas aquí. Y exhalando hacia adelante. Aunque las escápulas estén separadas. Tus axilas tienen del 1 al 10 un 1 de contracción. Como que por dentro estoy. Como si las axilas entre ellas quisieran aproximarse. ¿Sí? Y de nuevo. Si eso lo haces. Vas a sentir como que la espalda se activa un poquito. Y es bueno. ¿Ok? Aunque estamos en una flexión. Para que la columna no se colapse. Necesitamos un poquito de tensión por detrás también. Y son nuestras escápulas. Nuestras axilas. Las que se van a encargar de esa tensión. Inhala hacia adelante. Exhalando. Pubis hacia atrás. Pubis hacia atrás. Deja que el espacio de la ingles se abra. Y que tu rodilla no se abra más. Se quede más o menos en el mismo ángulo. Última vez. Inhalas. Exhalando. Enrolla hacia atrás. Deja que el cuerpo se vaya enrollando un poquito más hacia atrás. Más hacia atrás. Acerca los pies. Sigue enrollando hacia atrás. No te golpees. Y quédate con las escápulas elevadas. Déjate los bracitos estirados ahí delante. Saca el culete un poquito. No me apoyes el lombar lo más posible. Deja que el sacro esté. Levanta tu rodilla derecha. Levanta tu rodilla izquierda. Y junta tus piernas. Y empieza a bombear con los brazos arriba y abajo. Vas a respirar cada cinco bombeos. Y a soltar el aire cada cinco bombeos. 100. Inhalo en 2, 3, 4, 5. Y suelto en 2, 3, 4, 10. Y tomo en 2, 4, 5. Y suelto en 2, 3, 4, 20. Si el cuello te molesta, puedes ir con tus manos detrás de la cabeza. Mantener la posición. Y simplemente respirarlo. Inhalo en 2, 3, 4, 5. Y suelto en 2, 3, 4, 40. Y tomo en 2, 3, 4, 5. Y suelto en 2, 3, 4, 50. Y tomo en 2, 4, 5. 5 y suelto en 2, 3, 4, 60 y tomo en 2, 3, 5, suelto en 2, 3, 4, 70 y tomo en 2, 4, 5 y suelto en 2, 3, 4, 80 y tomo en 2, 4, 5 y suelto en 2, 3, 4, 90 y tomo en 2, 4, 5 y suelto en 2, 3, 4, 100, stop aquí, cabecita al suelo, acerca las rodillas al pecho y gira el cuello hacia la derecha y hacia la izquierda y sonríe, ¿sí? 100 es un ejercicio que yo durante años no he hecho en mis clases, por muchas cosas, pero es el calentamiento clásico de este maravilloso método al cual todos rendimos homenaje cada día en nuestra vida y es verdad, calienta, ¿sí? una elevación de energía bastante fuerte, date la media vuelta y nos tumbamos boca abajo, deja tus manos en posición de candelabro y tus piernas al ancho de la pelvis o de los hombros, depende la magnitud de tus cuadríceps, deja los codos pegaditos un poco más a ti, no tan abiertos como estos días, y desde ahí, inhalando, empuja con el pubis el suelo, exhalando, levanta cabeza, hombro y pecho, inhalando, intenta que tu estómago vaya hacia adelante y tu pubis hacia abajo, inhalas aquí, activa tus escápulas atrás y exhalas, deja que tus hombros estén por detrás de tu oreja, inhala, mira hacia adelante, exhalando, eleva tu pecho, deja que tus hombros estén por detrás y alarga tu cuello, inhalas aquí y exhalando hacia abajo, dos veces más, inhalo, activa tu pubis, recoge tu suelo pélvico y tu centro abdominal y eleva tu pecho, imagínate que estás completamente despegada de toda la ropa, inhalas y exhalando hacia abajo, inhalas aquí, exhalando, activa tus hombros hacia atrás, abre tu pecho hacia adelante, no colapses tus cervicales y bajo, vamos a hacer exactamente lo mismo, solo que ahora no voy a mirar hacia adelante y vas a llevar tus brazos hacia atrás con la palma de la mano mirando al techo, separada del suelo, desde ahí, tomando el aire, gira tus manos y tus hombros hacia atrás para que miren a tu espalda y exhalando, exhalando, elévate en bloque hacia arriba, imaginando que tu coronilla va directa hacia la pared y tus manos directo a los tobillos, estira el codo, estira el codo completamente y bajo con todo, no me bajes las manos al suelo, desde ahí, gira hombros, gira manos y alárgate, abre tu pecho, empuja con tu coronilla hacia adelante recuerdas la pared del otro día, empuja esa pared, inhalas y exhalas abajo, seguridad en la lumbar y eso lo vas a conseguir con tu pubis apriétalo en el suelo, de nuevo, arriba y alárgate, no tengo que subir mucho, es simplemente una elongación un estirarme hacia arriba desde una extensión, estírate, abre la palma de las manos y abajo, solo una más, no bajes los bracitos giró y vuelves alargándote delante, estira si el tríceps está tembloroso, le damos los buenos días, le damos las gracias por venir y desde aquí, lleva tus manos una encima de la otra para ponértela en la frente y ahora bajas con todo al suelo inhalas, exhalando, sube con ella en bloque desde el broche del sujetador a la cabeza y bajo, exhalando, hacia arriba, es largo, no es muy alto, es largo, y bajo exhalando, alarga tus piernas, alarga tu coronilla, codos arriba y bien hacia afuera, y bajo y vuelves, última vez, exhala, hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, y bajo manos a los lados del cuerpo, cuatro patas y culete a los pies, bien nos volvemos a colocar delante de la colchoneta con los deditos apoyados en el filo, en el borde, y tengo dos opciones, ¿ok? hago el de antes, rodando hacia atrás y volviendo, o si mi cuerpo me permite ir al rodar, ¿vale? al rodar completamente hacia atrás y rodar completamente hacia arriba, pues me meto en ese, ¿ok? entonces, ambos dos tienen el mismo objetivo, en gran medida, hay otros objetivos que no comparten, pero esta es la opción para tu roll up, ¿ok? no es importante no subir, lo que es importante es flexionar la columna y saber gestionar esas presiones, entonces, empezamos todos aquí, tomamos aire creciendo, soltando el aire nos flexionamos hacia adelante, inhalamos aquí todos juntos, exhalando, en rollo columna hacia atrás, y decide si te quedas aquí y vuelves, o si levantas los deditos de los pies, extiendes tus rodillas y terminas de tumbarte boca arriba, inhalas atrás, y exhalando, brazos arriba, mira tus manos, levanta cabeza, hombro, pecho y enrolla tu columna, vuelve a flexionar tus rodillas, ¿sí? inhalas aquí, exhalando de nuevo, en rollo hacia atrás, tú decides si te quedas aquí o vuelves, o si te vienes conmigo, quédate en la opción donde puedes disfrutar, no te estoy viendo, pero hacer trampa, usar los codos para subir, etcétera, 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 no te lleva a nada, así que quédate en esa opción, una vez que estés en tu opción, roll up, irá con piernas extendidas, ¿ok? inhalas, y exhalando, enrollas hacia atrás, vértebra, vértebra, proyecta tus pies hacia adelante y recoge desde tu pubis hacia atrás, inhala, estírate en dos direcciones, exhalando arriba, sube cabeza, hombro y pecho, y siente la amabilidad en cada una de tus vértebras, inhalas hacia adelante, intenta no morir en tus piernas, sí, que intentemos estar largas encima de la cadera, y soltando el aire vuelves atrás, disfruta este movimiento, sea cual sea torción, estírate bien ahí, y de nuevo, arriba, y delante, 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 juega con esos temblores, juega con esos temblores, y enrolla tu pelvis hacia atrás, y poco a poco ve colocando cada una de tus vértebras, sin prisa, arriba, inhalas aquí, exhalo atrás, solo tres veces más, disfrútalas, disfrútalas, no te olvides de que tus pies están continuamente empujando hacia adelante y los dedos hacia el techo, exhalo, arriba, afloja el esternón en la subida para permitir a la zona dorsal, que se articule más fácil, esto no va de fuerza, va de conectarte por dentro contigo, de poder dar permiso a tus estructuras, una vez más, nos vamos a quedar todos arriba, todas, y una vez que estemos arriba, sea cual sea tu opción, estira tus rodillas, alárgate delante, junta tus piernas en el centro, estírate ahí, alarga la punta de tus pies, como si fueras un bailarín o una bailarina, estírate ahí grande, y desde ahí vas a enrollarte hacia atrás, tus manitas van a ir a los lados del cuerpo, rozando el suelo, vas a volver a tumbarte, y cuando la lumbar esté tocando el suelo, vas a levantar tu pierna derecha arriba, completamente, te vas a quedar con esto, puedes mantener tu pierna de abajo completamente estirada, o dobla tu rodilla, y desde ahí vamos a buscar un círculo de cadera, un círculo de pierna, donde el círculo va a ser intenso por la velocidad, fija tu pelvis, estabiliza desde el sacro, de nuevo, y deja que la longitud y el movimiento te desestabilice y que tu abdomen se tenga que volver a equilibrar, sí, brazos fuertes en el suelo, alarga el cuello por detrás, tres, dos, uno, cambia el sentido, alarga la pierna, y siete, seis, cinco, respira, cuatro, tres, alarga, dos, y cambia la pierna como una tijera, alarga la punta del pie, inhalamos, exhalando y giro fuera, siete, activa el pie del suelo, seis, cinco, grande, alarga un poquito más, dos, uno, y cambia el sentido del círculo, y siete, alargate, grande, busca longitud, y si lo permite tu cadera, grande el círculo, tres, dos, uno, quédate abajo con la pierna izquierda, vuelve con tus brazos atrás, y enrolla tu columna hacia arriba de nuevo hasta sentarte, una vez que llegues ahí delante, ajústate, crece vértebra a vértebra, sácate los culetes un poquito, deja tus piernas al ancho de tus hombros, alarga tu columna, y lleva tus brazos en cruz, deja que nuca, sujetador y sacro estén en una misma línea, abre tus brazos, tomas aire, y soltando el aire, gira hacia tu lado derecho, desde tus costillas, vuelves, ahora exhala y gira hacia tu lado izquierdo desde tus costillas, y vuelvo, un poco más, te cuento cositas, talones delante, isquiones atrás, coxis abajo, coronilla al techo, imagínate que de pronto te has convertido en las barras de una gráfica, ¿sí? Y ahora el palo de arriba, gira sobre él, el de abajo no se mueve, crece un poquito más, y está todo bien, está todo bien, abre las manos, 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 y vuelves, exprímete, 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 y vuelves, inhala, exhala, gira y crece, gira y crece, gira y crece, gira y crece, y vuelves, y de nuevo gira y crece, siente como tu coronilla está alineada con el orificio de tu vagina, si eres chica, o con justo el centro del periné, si eres un chico, ahí, estás largo, 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 y vuelvo, brazos fuertes, intenta no bajarme los brazos, y trasciende un poquito este quemazoncito en el hombro, estira tus codos y abre grande, un poquito más, un poquito más, un poquito más, y giro de nuevo al centro, y vuelve a la izquierda, y gira creciendo, gira creciendo, gira creciendo, gira creciendo, gira creciendo, y vuelvo, y última, a la derecha, grande, 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 y vuelve al centro, esas piernas largas, talones delante, izquierda, y crece, 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 estira tus brazos hacia adelante, enrolla tu columna hacia adelante, y poquito a poquito, vuelve a enrollarte hacia atrás, quédate de nuevo, quédate de nuevo a mitad de camino, ve doblando tus rodillas, no bajes tus escápulas, levanta tu rodilla derecha a 90 grados, levanta tu rodilla izquierda a 90 grados, agarra tu rodilla derecha y estira la izquierda, abre tus codos, crea un gran campo energético entre tus codos y tu cuerpo con tu rodilla, deja a tu pie estirado, y el pie de abajo estirado, y ambos con los dedos abiertos, tomas aire aquí, y soltando el aire, cambia las piernas, abre los dedos, abre el pecho y abre los codos, 5, 4, 3, 2, 1, quédate con derecha, manos detrás de la cabeza, eleva tus codos, inhalas, gira exhalando a una rodilla, cambio y giro, 3, 2, stop, equilíbrate, alárgate, inhalas, exhala y 4, 3, 2, 1, vuelve a equilibrarte, toma aire y giro, 5, 4, 3, 2, vuelve a equilibrarte, exhala y quédate en el centro, rodillas juntas, manos a los lados de las pantorrillas, no bajes, inhalas, exhala, estira, brazos al cielo, piernas delante, y recoges, estiras y recoges, échale un poquito de gel a esto ahora, brazos arriba, escápulas abiertas, tira de la escápula hacia arriba, y 4, 3, 2, 1, quédate, 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 estira las piernas, acerca a la derecha y baja a la izquierda, respiras, y cambio en tijeras, como lápigos, las manos no te hacen falta, pero recepciona, 3, 2, 1, quédate con la izquierda, dobla las dos rodillas al pecho, y bajo atrás, manos a los lados del cuerpo, apoya la planta de los pies, inhalas, y exhalando la pelvis en bloque, sube como si el culo quemara, inhalas, bajo desde el sacro, exhalo arriba, y bajo, inhalando, exhalo arriba, exhalo arriba, exhalo arriba, grande, suelo pélvico, cintura, y larga la columna, dos más, arriba, y bajo, arriba, conéctate, una más, arriba, quédate aquí, asegúrate de que tus pies están al ancho de tu pelvis, y no demasiado abiertos, brazos fuertes en el suelo, que no haya tensión en tu cabeza, eleva tu rodilla derecha a 90 grados, sin que caiga el culito, bajo, izquierda, dos más, y baja vértebra, vértebra, fácil, sí, me lo imagino, inhalo, exhala de nuevo en bloque arriba, glúteos fuertes, la parte interna del muslo, hacia arriba, desde ahí, rodilla derecha a 90, estira tu pierna, dobla rodilla, bajo el pie, subo izquierda, estiro, doblo, bajo, subo, estiro, doblo, arriba la pelvis, izquierda, estira, doblo, una más, arriba, estira, dobla, última, y subo, estiro, doblo, stop, inhalo, y baja vértebra, vértebra, oh, buenos días, estamos en un básico, maravilloso método, arriba en bloque, glúteos, rodilla derecha arriba, estira, stop aquí, baja la pierna al nivel de la otra por tres, dos, uno, stop, dobla rodilla y bajo el pie, subo izquierda, estiras, y baja al nivel de la otra, no más, tres, dos, stop, doblo y bajo, una más arriba, inhalo, derecha, y bajo, tres, dos, uno, stop, doblo y bajo, izquierda arriba y estira, glúteos fuerte y bajo, tres, dos, abre pecho, uno, stop, doblo, desregalito, arriba, respira, sube derecha y estira, sube derecha y estira por tres, dos, uno, stop, doblo y bajo, eleva tu pelvis, y baja vértebra, vértebra, afloja el culito, estira las piernas, estira brazos, vértebra, vértebra, nos sentamos y vamos arriba, 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 y eleva el pecho, acerca los talones al culete, lo que viene ahora, no es apto para todos los públicos, ok, no lo es, entonces te voy a dar dos opciones, acerca los pies al culete, y deja tus rodillas un poquito separadas, agarra las espinillas con cada mano, elévate los talones, mientras te inclinas un poquito hacia atrás, y te pones en equilibrio sobre el sacro, esta opción es perfecta para casi todo el mundo, a no ser que tengas algún problema en el coxis, y el apoyo en el que moleste, ok, desde aquí, tira de los codos hacia afuera, y que haya mucha fuerza de la mano a la espinilla, y de la espinilla hacia la mano, y eso los va a mantener fuertes, intenta que tus hombros estén abiertos y abajo, pero abiertos, inhalas aquí, y exhalando, bascula tu pelvis un poquito hacia atrás, como si quisieras despegar el pubis de las piernas, y ahora vuelve hacia adelante, es milimétrico, exhalo atrás, y vuelvo, exhalo atrás, me están cayendo gotitas por la espalda, que maravilla, exhalo atrás, y vuelvo, ok, y ahora, esta es tu opción, si tienes algún tipo de problema a nivel estroporosis, escoliosis, y muchas otras cosis, quédate haciendo solo este vascular, y volvés donde hay mucho trabajo, si no tienes lesiones, y te apetece jugar un poquito, y por favor, que no se venga nadie, que tenga lesión, enrolla tu columna hacia atrás, y vuelve arriba, mantente fuerte, atrás, y arriba, cabecita adelante, atrás, y arriba, atrás, y arriba, activa tus abdominales, la subida, es mucho más fácil de lo que piensas, mantente redondita, y sea una pelotita, sea una pelotita, activa fuerte los brazos, una más, quédate ahí, abre el pecho, baja los pies paralelos, vuelve a estirarlos hacia adelante, vuelve a sacar tu glúteo hacia afuera, estira los brazos hacia adelante, alarga tu coronilla, y soltando el aire, flexiónate hacia adelante, un poquito más, inhalas, y exhala, adelante, 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 y vuelves, baja los bracitos, de otro lado, deja el lado derecho para apoyar tu cabeza, alarga las dos piernas, y desde ahí, el brazo izquierdo por delante del pecho, alinea tu cintura que no esté aplastada en el suelo, si esta postura te molesta la cadera de abajo, puedes doblar tu rodilla, ok, si puedes estar aquí, perfecto, alinea tu pelvis, y desde ahí, con el pie de arriba subo en punta, y bajo en talón, ya no toco el pie de abajo, inhalo, subo, exhalo, bajo, deja que tu pecho esté abierto, y tu abdomen fuerte, inhalo arriba, exhalo, bajo, lleva tu mente, a la parte lateral de la cadera, arriba, en punta, abajo, en talón, imagínate que el dedito gordo es un lápiz, y el talón una coma, pinta una raya, bórrala, pinta, borra, cada vez más larga tu pierna, cada vez más larga, tu tobillo cada vez está más lejos de tu oreja, pinto, borro, quédate arriba en pintar, stop, ahora el pie de abajo se alinea, y también pinta otra línea, se quedan arriba, y bajan juntas, sube una línea, sube otra línea, bajan juntas, arriba, tomas aire, y bajo, inhalo arriba, exhalo arriba, alárgate, y vuelvo, la mano del suelo está en el suelo, arriba, arriba, y bajo, activa tu axila de abajo, en, ex, inhala, mantienes, y bajan juntas, solo una vez más, inhalo arriba, exhalo arriba, quédate grande ahí, y bajan juntas, suben juntas, bajan, arriba, inhalamos, bajo, exhalo, inhalo, subo, exhalo, inhalo arriba, exhala, fuerte tus abdominales y tus aductores, una más, in, stop, dobla la rodilla de abajo un poquito, deja la pierna de arriba súper larga, saca el talón ahora, goma, hacia adelante, en bloque, punta, hacia atrás, talón, punta, lleva tu mente a tu cadera, aquí delante, a tu bisagra, un poco más, en, mantén tu pierna paralela al suelo, que no haga ondas, que no haga ondas, y son cuatro, y atrás, un poco más, tres, cuello largo y columna fuerte, dos, una más, stop ahí, déjala caer por detrás, estira el brazo de arriba, y estírate en dos direcciones, vamos, cambio de ladito, hacia el lado izquierdo, estira el brazo izquierdo, en la orejita, alarga la punta de los pies, conecta la mano en el suelo, tomando el aire, con el pie de arriba, en punta, subes, en talón, baja, recuerda que pintas una línea, y la borras, la pintas, y la borras, la pintas, y la borras, recoge todo tu abdomen, y ese suelo pélvico sigue estando contigo, ah, sigue, 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 ese lateral de la cadera está encontrándose, intenta que no haya exceso de trabajo en tu cuádriceps, que esté en el lateral, en el culito, deja que la cintura no sea clave en el suelo, una vez más, quédate arriba, stop, súbela de abajo, aguantas ahí, y bajan juntas, sube, sube, actívate grande aquí, y abajo, inhalo, exhalo, inhalas arriba, exhalas abajo, in, ex, inhala, te alargas, y exhalo, bajo dos más, in, ex, alargate, y bajan juntas, inhalo, exhalo, alargo, y bajan juntas, a la vez, arriba y abajo, in, ex, arriba, grande, y bajo, y son tres, y alargate, y son dos, sonríe, y uno, quédate abajo con la pierna de abajo, dobla tu rodilla hacia adelante, saca el talón, bisagra en tu cadera, patada hacia adelante, y punta hacia atrás, talón delante, punta atrás, inhalas, exhalas, inhalas, exhalas, mantén tu estómago alineado, y evita el guaca guaca con tus costillas, alarga tu columna, estírate, son tres, y dos, y una última, grande, atrás, y por detrás, déjala caer al suelo, estira el brazo por arriba, y alargate, yu, boca abajo, abre tus piernas un poquito más del ancho de los hombros, y desde ahí, brazos en candelabro, pegaditos al cuerpo ahora, un poquito más de esfinge que candelabro, activa el pubis en el suelo, intenta que tus caderas no estén rotadas, y desde ahí, lleva la mirada hacia adelante un poquito, muy poquito, y eleva el pecho, aquí, sube tus brazos, estíralos hacia adelante, intenta que tu cabeza no esté con la cara levantada, tu cara está mirando el suelo, inhalas aquí, soltando el aire, abre tus brazos por fuera y hacia atrás, y eleva tu pecho, inhalando, dobla tus codos, pasa las manos por debajo de tus hombros, y estírate delante, exhala, te levantas y tira de tus brazos, inhala, te estiras en dos direcciones, pero no bajes del todo, exhala, mira un poquito hacia el frente, y ábrete, inhala, mira al suelo y alargas, como si estuvieras nadando, sin piernas, arriba, y no, no toques el suelo con las manos, una vez más, eleva el pecho, tu barbilla no es el pecho, eleva el pecho, una sola vez más, atrás, quédate ahí, manos de nuevo debajo del pecho, y culete a los pies, posición de descanso, inhalas, exhalas, no es para estar aquí y morir aquí, ok, nos volvemos a sentar, abre las piernas, más del ancho de tus hombros, casi todo lo que puedas, alinea bien tus, tus nalgas, ok, y vamos a estirar los brazos, igual que antes, crezco, alinea un poco por detrás, que no estemos delante de la pelvis, inhalando, giras hacia tu derecha, exhalando, mano de delante, hacia la parte alta del pie, mano de atrás, hacia el techo, empujando el techo, y rotas tu columna, hacia la pierna, y te flexionas un poquito más ahí, vuelves, y recuperas el centro, ahora, giras, hacia tu izquierda, mano de delante, hacia el pie, mano de atrás, se da la vuelta, y empuja, hacia atrás, y hacia arriba, y estírate aquí, más, mira tu rodilla, vuelves, y recuperas al centro, es muy importante la mano de atrás, la mano de atrás es muy importante, giras, exhala, tira de tu mano de atrás, te tiran atrás, te tiran atrás, te tiran atrás, te tiran atrás, y rotas un poquito más, y vuelves, y recuperas al centro, no es importante bajar, es saber traccionar de los dos brazos, inhalo, y gíralo, 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 y exhalando, estiran dos direcciones, deja que tus costillas, se alineen con tu pierna, y alárgate, mira tu rodilla, y tira de la mano de atrás, y de la mano de delante, vuelves, y centro, un poquito más, inhalo, giro, exhalo, alargas, exprime aquí, un poco más, vuelves, que no te dé tanta pena tus hombros, alárgate, y estira, alargando más, 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 vuelve, y centro, junta los pies, vuelve a colocar tus piernas, ahí delante, estira tus brazos, enrolla tu columna, hacia atrás, quédate ahí atrás, y ahora, gira la palma de la mano derecha, hacia arriba, y deslízala por el suelo, y hacia atrás, buscando una pequeñita rotación, aquí otra vez, vuelve al centro, y soltando el aire, gira por detrás, y vuelve al centro, y recupera la posición, exhalo, enrolla atrás, quédate aquí, abro, la mano de arriba, se queda alineada con su rodilla, y vuelves, y giro, y vuelvo, y crezco, largo el cuello, atrás, dos direcciones, inhalas, exhalas, estiras, gíralo, vuelves, y arriba, última vez, y atrás, abre pecho, vuelves, abre pecho, vuelves, y arriba, baja los bracitos, cabecita, a manitas, se nos corta el directo, chicos, cortamos, y volvemos, que nos quedan dos ejercicios fundamentales, para hoy, y arriba, y arriba, coご lose, y arriba, la mera, a y arriba, la mera, vamos a ir, vamos llegando, ¿sí? manos entrelazadas, detrás de la cabeza vamos llegando, ¿sí? yo lo voy explicando y nos vamos metiendo elevo el pecho, eleva la garbilla un poquito y ahora una vez que la tengo elevada y la mano la coloco bien vuelve a bajarla y empuja con ella hacia atrás ¿ok? desde ahí, dedos en el suelo, tomo aire soltando el aire, flexiona un poquito hacia abajo solo un poquito, desde aquí, enrolla tu pelvis hacia atrás igual que hicimos al principio una vez que estoy aquí atrás, abro el pecho inhalando exhala, flexionas por la zona superior vuelves enrollando hacia adelante y creces vértebra a vértebra tomas aire soltando el aire, flexiona hacia abajo enrollo hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás inhala, pecho grande, abre tus codos exhalando, enrollo columna hacia adelante y eleva el pecho última, inhalo exhalo, hacia abajo y exhalo, hacia atrás inhala, quédate aquí quédate aquí exhala, estira un brazo, estira el otro quédate aquí estás ahí atrás bascula tu pelvis eleva rodilla eleva rodilla junta tus pies alárgate y aguanta por tres respira y sonríe por dos respira y sonríe por uno quédate aquí ves tirando brazos y piernas y columna hacia atrás un poco más un poco más un poco más un poco más llegas al suelo date la vuelta boca abajo abre las piernas finalizando abre las piernas empuja con el pubis el suelo y rota el fémur hacia afuera dejando la rodilla mirando hacia afuera acerca un poquito las manos al pecho ¿sí? de manera que esté quizás un poquito levantado el antebrazo inhalas y exhalando levanta un poquito la cabeza y ahora empuja con tus manos al suelo y con tus codos a la cintura y elevas un poquito el pecho poquito el codo se queda doblado y vuelvo abajo no te despegues inhalo codos fuertes atrás exhalo miro delante abro el pecho grande aquí activa tu glúteo y bajo un poco más inhalo exhalo arriba 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 glúteo y bajo ahora sube tus piernas abre los dedos de los pies y sube tu cuerpo sin bajar a tus piernas arriba 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 negocia y bajo piernas arriba todo el rato exhalo arriba grande 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 y bajo última vez estírate arriba grande el pecho codos atrás más 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 afloja con todo cuatro patas cuatro patas no culete a los pies doble deditos de los pies levanta tus rodillas cinco centímetros y desde ahí busca una V invertida y descansa en ella pedalea un poquito pedalea un poquito pedalea un poquito bien ok nos sentamos con cuidadito déjame la espinilla derecha por delante y la izquierda en el lateral agarra la cabeza con las manos intentando tener tu pelvis lo más alineada posible tomas aire y sueltando el aire busca un poquito de flexión lateral hacia tu pierna de atrás vuelve arriba creces y ahora hacia el otro lado abre más que vete si es más alto que el lateral grande aquí inhalo al otro lado bien 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 una más inhalo exhalo bien vuelve al centro cambia las piernas pierna de atrás delante pierna de delante atrás activa tus caderas ahí manos detrás de la cabeza inhalo exhalando te inclina sobre la pierna de atrás vuelve arriba inhalando activa tus isquiones y al otro lado inhalas grande arriba última a cada lado última hacia la izquierda y vuelves apoya planta con planta de los pies ahora agarra por delante estírate un poquito ahí cada uno a su nivel no hace falta tener los talones pegados al pubis pueden estar un poquito un poquito más delante y estírate ahí un momento y respira vuelvo arriba vamos a tomar unos segunditos para fijar la sesión en nosotras en nosotros colócate en una posición cómoda sentada sentado deja tus manos sobre las rodillas alarga el cuello por detrás respira un segundito aquí ahora no es necesario que estés de una manera súper colocada y observa cómo está tu cuerpo ahora agradecete estar y yo con el permiso de todas y de todos voy a agradecer al método Pilates por cruzarse una vez en mi vida de total casualidad o causalidad por mostrarme el camino siempre independientemente de todas las disciplinas que vayan apareciendo y que en gran medida lo van enriqueciendo para mí pero debo de agradecerle esa rutina un orden un camino que a veces es muy necesario para no perdernos o para si queremos perdernos saber que podemos volver aprovecho y date el permiso si te apetece de agradecerte a ti por ser tu mayor maestro o maestra y también a todas estas personas sensaciones y energías que te guían que dan luz a tu vida agradezco enormemente a todos mis días y a todas mis días por estar cada día cada instante toma una gran inhalación aquí abre tus ojitos y muchas muchas gracias por estar y por ser a través de una pantalla pero por estar ahí una mañana más muchas gracias deseo que tengáis un feliz día